Hola niñas y niños, vamos a continuar con la actividad de educación física en casa, la mala, cuando tengo ganas de jugar. Recursos, hojas de reuso, lápiz, soga o venda. Primera actividad, los juegos que me gustan más. Después de que cumplas con tus actividades escolares y las labores o responsabilidades asumidas en casa, llega tu tiempo libre. Tiempo para ti y para disfrutar de lo que más te gusta hacer. Durante este tiempo, detente un momento y reflexiona sobre estas preguntas. Empieza a desarrollar la actividad. Te sugiero realizar lo siguiente. Toma lápiz y papel de reuso. Anota el juego o los juegos que más te gustan. Ubica el espacio donde jugarás y prepara los materiales necesarios. Es momento de jugar. Estamos realizando el salto en el círculo. Cuando hayas terminado de jugar, anota en hojas de reuso las respuestas a las siguientes preguntas. Segunda actividad. Más juegos para seguir disfrutando. En esta actividad, te presento dos juegos. Que no caiga al piso. Golpea el globo con cualquier parte de tu cuerpo, manteniendo en el aire el mayor tiempo posible. Seguidamente, golpea con botella de plástico. Ahora, golpea con palo de escoba. Golpea la pelota de trapo con botella de plástico. Dos, como una momia, ubícate en la línea de partida y pide a tu familiar que te envuelva con soga, venda u otro material. ¿De cuántas formas podrás desplazarte? Por ejemplo, saltando, caminando, rodando, arrastrándote, entre otros. Al terminar de jugar, anota en una hoja las respuestas a las siguientes preguntas. ¡Chao!